¿Cómo están mis niñas y mis niños? Bienvenidos sean todos ustedes a tu canal Medium Sin Divel Tarot. Bienvenidas a todas las diosas, a todas las reinas, a todos los reyes, a todos los dioses, a los manifestadores que quieren hacer cambios en su vida. Tengo muchísimas sorpresas para ustedes, pero se las voy a ir diciendo conforme pasan los días, pues al final una sorpresa. Quiero agradecer a toda la gente bonita que ha estado escribiendo sus decretos, que me siguen en las redes oficiales de Sin Divel, que estoy como Medium Sin Divel Tarot en Facebook, Medium Sin Divel Tarot en YouTube y estoy como Arroba Sin Divel y Arroba Sin Divel Tarot en TikTok y en Instagram. Gracias de manera que no tiene manera, corazón, de manera estrepitosa, todo tu amor, las conexiones que estamos haciendo increíbles. Gracias a toda la gente que también de Montreal y de Canadá que se ha conectado conmigo, a gente de todas las partes del mundo, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, hasta de Asia. Yo estoy, ahora sí que hasta se me cierra el chakra gargante, estoy sorprendida. Voy a tomar un poquito de té. Mi corazón está, pero latiendo por ti, corazón. Gracias, gracias por coincidir y conectar. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Me voy a enfocar específicamente a la energía de tu persona especial. Y bueno, quiero agradecer estos aretes preciosos que Ana de Estados Unidos me mandó. Gracias, Ana, por tu amor. Gracias, Ana, por tantos detalles tan preciosos. Y bueno, por ser ese ser humano tan maravilloso. Independientemente de los detalles, gracias por vibrar tan bonito. Una librana fabulosa. Bueno, ahora vamos a hablar de signos. Vamos a hablar de señales. Porque he estado viendo mucho el 333. Por todos lados estoy viendo el 3. El 3 habla de un número de familia. Y el 3 también te dice que creas en ti mismo, en tus manifestaciones. Y creas que eso para ti está ahí, ¿ok? Fíjate lo que escribí. Tienes una gran fuerza y que todas sus decisiones deben dirigirse hacia el amor propio y tu bienestar. Primero, tu amor propio, corazón. Porque, ¿cómo vamos a esperar si nos estamos maltratando y nos decimos cosas feas? Que los demás no sientan esa vibración. Por eso hay que amarnos muchísimo, hay que querernos muchísimo y hay que vibrar en amor. Que no te lo crees. Finge, pretende. Yo estoy preciosa. Yo estoy hermoso. Hasta que te lo crees y creas nuevos caminos neuronales. Y te eleves en esa conciencia de tener todo lo que quieres. Porque no sé quién te dijo que no podías tener todo lo que quieres. Puede tener todo. Usted puede tenerlo todo, todo. Pero hay que vibrar en amor. Y quiero que te prepares porque tengo unos regalos para ti que conforme los días yo te voy a ir pasando esa surprise que tengo para ti. Porque yo quiero que logres todos tus sueños. No solamente en el amor. No solamente en el trabajo. No solamente en la salud. Bueno, empezamos con este tarot de los gatitos. Gracias a Juan Carlos que me regaló este tarot tan precioso. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Qué te quiere decir tu persona especial en este momento? Ok. La carta de un rey de espadas. La carta de un caballero de espadas. Dios de mi vida. Y la carta de un cuatro, cinco de oros. Uf. Bueno. Aquí está como en mi casa, corazón. Bien nevado. Mira. ¿Qué estoy sintiendo aquí? Estoy sintiendo a alguien. ¿Qué sensación te da? Hasta te da frío, ¿no? Estas cartas te dan frío. Estoy sintiendo a alguien que es muy orgulloso. Al parecer estoy sintiendo a alguien orgulloso, orgullosa o alguien que te dijo en un punto esta es mi manera de ser y yo no voy a cambiar. Estoy sintiendo también a alguien que de repente de un momento a otro te dijo chao, goodbye. De un momento a otro di un cambiazo. De un momento a otro frío, fría. Siento que esta persona quizás por mucho tiempo no te demostró mucho, pues, cuáles eran sus verdaderas intenciones. Siento también aquí a alguien energía géminis, libra o acuario, virgo, tauro, capricornio. ¿Ok? Lo debí de haber puesto en modo de avión y todo el mundo me está escribiendo ahorita. En este momento van a tener que esperar porque no voy a parar el video. Siento también aquí esta persona con mucha resistencia. Fíjate cómo está esta energía de este rey, como que parece que está ahí mutado, así como whatever. Y este rey de espadas que está así arriba de ese búho, ¿no? Y el búho todavía está arriba de una espada y esos gatitos que están ahí como sin encontrar una, como un camino, ¿no? Con ese frío. Siento que esta situación te ha tenido con un pensamiento muy rumiante, ¿cómo sería un pensamiento muy rumiante? Como dándole vueltas. Esta situación te ha sorprendido y te has preguntado, ¿es que si yo fui tan linda o yo fui tan bueno con ella o con él? Porque también siento a alguien que tú, de repente tú llamabas por teléfono o tú le mandabas mensaje a esta persona y esta persona sí, no, o misterioso, como siempre guardando algo. No te lo voy a negar que a mí ni me gusta mencionar esto. Siento a alguien con un teléfono mandando textos a alguien. Siento también a alguien como escondido. Pero fíjate, esta energía que estoy sintiendo es como si estuviera como cuando regañas a un perrito y tiene la cola entre las patas, así como que está así como asustado. Fíjate que esta persona, siempre he dicho que el león no es como lo pintan. Esta persona la estoy sintiendo que es como si te debiera algo. No me queda claro si esta persona te debe dinero. No sé si esta persona tenga una deuda de otras vidas. No sé si esta persona tenga una deuda como que, no sé, una deuda emocional. O bien simplemente esta persona diga, pues tomé mi decisión, tomé mi distancia o estoy actuando así o tengo mis extremos en mi personalidad porque siento a alguien que de repente muy efusivo, luego de repente no habla, luego alguien que se enoja y ni siquiera te dice por qué se enoja. De repente tiene sus actitudes medio extrañas, ¿no? Y pues tú tienes que estar así, este, como el papiro así de los egipcios, descifrando como los antiguos pobladores que tienes que descifrar esos jeroglíficos, esos murales, esas pinturas. Pues esa persona es así para ti. Siento que esta personita es como esas personas que, ¿sabes qué? Me alejo porque me estoy empezando a enamorar y antes de que me enamore más y te muestre mi vulnerabilidad, voy a poner una distancia. Siento que esta distancia, porque literal veo a alguien, imaginemos que este es mi teléfono, que está en la noche así y está haciendo scroll al teléfono y la veo llorando o lo veo triste. Dime si tú te has sentido así en un punto o es tu persona especial y viendo qué estará haciendo ella, qué estará haciendo él, se está alejando de mí porque siento también un gran grupo de personas que te alejaste, estás con el empoderamiento. Esta persona, fíjate cómo la siento, la clásica o el clásico que tiene que ser el popular o la clásica o el clásico que le hace favores a todo mundo, que es súper buena gente, que todo mundo dice, oh, guau. Bueno, aquí estoy sintiendo que esta persona pues vive mucho de la apariencia. Siento que mucho tiempo esta energía le estuvo luchando mucho para lograr algo. Por ejemplo, desde muy chiquita o desde muy chiquito vivió situaciones muy horribles, muy horribles hasta no tener para comer, ¿ok? O bien un padre ausente o una madre ausente o ambos y desde muy chiquito tuvo que trabajar arduamente. Siento aquí que esta persona pues está en un momento de su vida que te encontró a ti y dice, guau, pues ella o él tiene todo lo que yo he querido en una relación. Siento que esta persona posiblemente tenga muchas personas a su alrededor, que tengan pareja, esta persona, todo a su alrededor es la felicidad, todo a su alrededor tenga una estabilidad y ahorita esta persona está como que de dónde me agarro, ¿no? De dónde me agarro. Y si esta persona posiblemente tenga a alguien, es como que dice, o sea, no estoy cómodo, no estoy cómoda, ¿qué estoy haciendo de mi vida, no? Siento, no para todos, pero sí siento a alguien como que está picando aquí y allá en el sentido de que como que no tiene nada estable. Siento que también esta persona posiblemente es sociable porque su trabajo lo amerita o bien es una persona que pues vive un poco de como de como de de mi imagen, ¿no? Esta es mi imagen. Siento que esta persona también es una persona muy competitiva. Siempre tiene que ser la mejor o el mejor en su rama. Siento que esta persona te encontró en su universo en un momento donde no se lo imaginaba. Yo no sé por qué siento aquí que aquí hubo alguien más enamorado que otra persona, ¿ok? Siento mucho esa frecuencia de alguien que primero se enamoró. No sé si tú estabas detrás de esta persona antes que esta persona de ti o esta persona estaba enamorado de ti desde hace mucho tiempo, pero no tiene el valor de decir, sabes que siempre me gustaste. Tú le puedes preguntar a esta persona, oye, yo te gustaba, sientes algo por mí, sentías algo por mí. Esta persona te va a decir nada que ver. Hasta te puede decir te me hacías fea o te me hacías feo como que no tiene mucha capacidad emocional, como que siempre tiene que vivir a la defensiva. Siento que esta persona que estoy sintiendo en este momento te ha hecho analizar tanto este caso que estás viviendo porque en tu vida te habías enamorado tanto de un ser humano como esta persona. Esta persona es como un reto mental. Siento que esta persona también hay una energía de competitividad. Siento que también esta persona te ha hecho pensar es que como que estás insultando mi inteligencia o estás como que ambos son muy inteligentes o ambas son muy inteligentes y siento que muchas veces has dicho es que, o sea, no sé, como que te has sentido que como insulta a tu inteligencia porque te dice unas cosas que te quedas. Esto es verdad o esto es broma porque también siento la energía como hay esto y tú dices, ¿cómo puedes ser capaz de decir eso? Hay es broma, hay es broma, cómo me cae gordo que me digan eso, pero bueno, siento mucho esa frecuencia. Siento también alguien que puede llegar a ser explosiva o explosivo y se puede ir hacia los extremos, ¿no? La carta del 10 de pentáculos y la carta de las de espadas y la carta del 8 de bastos. Bueno, cuando yo estoy sintiendo estas energías, también siento la energía de los celos, ¿ok? Siento alguien que en este momento yo no sé cómo tú estás actuando, corazón, o qué manifestaciones estás haciendo, que esta persona la siento muy celosa hasta de cómo te vistes, hasta qué miras, hasta qué haces, hasta con quién interactúas. Alguien que tú representas como esto es mío, casi, casi, si tuvieras que pasar, así como las vaquitas que le hacen así a los ranchos, que le ponen ahí en la pompa ahí el símbolo, esta persona si fuera por él o por ella casi, casi te pone un tatuaje de esto. A pesar de que se está portando así, esta persona anda viendo cómo acercarse, está viendo. Fíjate muy bien lo que pones en redes sociales, corazón, porque siento que también es una persona tímida. Es una persona que si ve algo en redes sociales que no le va a parecer, todo lo que le costó trabajo, porque siento alguien que piensa, ¿ok? Haz de espadas, que se lo piensa todo mil veces, hasta lo que va a comer. También siento alguien que es muy patológico en la alimentación. Siento también alguien que es muy obsesivo en la vestimenta, en lo que gasta. Alguien muy organizado con todo lo que es dinero, con todo lo que es su vida en general. Esta persona no da paso sin antes haber estudiado esta situación cuatro mil ochocientos noventa y nueve mil veces. Siento que tú también representas para esta persona una persona como un, como un, como un, como un signo de interrogación. Siento que esta persona también te ha ayudado muchísimo a conectarte con todo lo que tiene que ver espiritualidad, esoterismo. Creo que te has vuelto más espiritual que nunca gracias a esta energía. Fíjate, yo siento que esta persona tiene una disciplina tremenda todos los días. Al despertarse tiene que hacer ejercicio o tiene que ir a hacer su trabajo, tiene que hacer una llamada. Es como si esta persona tuviera una agenda. Siento también aquí a alguien que cree mucho en el poder de la mente. Siento a alguien que cree mucho en todo lo que es psiquismo. Siento también a alguien que cree mucho, es como muy, como, ¿cómo se le dice? Que cree mucho en la suerte. Por ejemplo, esta persona tiene que ponerse siempre un amuleto en la bolsa o esta persona debe de tener la clásica pulserita, así como yo la cargo, una pulserita del ojo o tiene que cargar ahí una piedra o esta persona carga algo, algo, no sé qué sea, pero lo carga. Y no sé si seas tú esta energía. Siento que esta persona siente que el hecho de que tú no le hables o el hecho de que ustedes están en lejanía le causa mala suerte o es como si como si fuera una necesidad. Siento que esta persona es como si cada que se acordara de ti, como que la, como que la garganta se le quiebra corazón y siento como que se enloquece. No sé por qué siento la energía del enloquecimiento. Fíjate cómo me sale este rey de espadas como cuando un latino no me gusta poner estereotipos, pero pues así somos un poco porque yo hago un poco comparativo. No es racismo. No, no quiero que digan. Ay, Cindy dice que comparativo, pues yo soy latina. Qué puedo decir de nosotros? Verdad? Si yo soy latina, pero yo me doy cuenta como que otras razas no son tan intensos como nosotros. Verdad? Pero no puedo generalizar. Siento que esta persona se pone bien loca de cuenta que ve algo que tú publicas o ve algo que tú haces o hasta como te vistes. Si esta persona como que casi te quiere poner un faldón así largo o no sé, algo que tú haces le representa mucha inseguridad. Siento que ustedes dos se parecen muchísimo en muchas cosas. Siento que esta persona no sé por qué me vienen tanto a la mente como mirándote a los ojos y los dos así hasta poniéndose nerviosos y como no poder no poder mantener la la mirada. No, yo te puedo decir aquí con este estas espadas. Me sale muchísimo. Fíjate la energía que siento mucho Géminis, Libra, Acuario, mucho Virgo, Tauro, Capricornio y un poquito Aries Leo Sagitario con el ocho de bastos. Mira, siento que un periodo que no supiste nada de ella, no supiste nada de él, quizás por chismes aquí, chismes allá, de un de repente este ser humano ocho de bastos aparece. Pero es como si algo tú hiciste energéticamente o algo tú estás diciendo laboralmente hablando, que es como si le pusieran un chile ya sabes dónde y esta persona se sienta muy inseguro y esta persona dijese no, no sé por qué me viene la palabra yo siempre gano. No sé si tú digas esta palabra o esta persona, pero esta persona es yo siempre gano esta persona. Yo la veo que está enloquecida o enloquecido porque dice no. Tú eres para mí, yo soy para ti, te necesito. Es como si esta persona ya no quisiera que tú estés lejos. Es como si esta persona también la veo que te va a dar un te va a ofrecer algo. No sé si sea dinero, no sé si sea el que te invite a algún lugar. Esta persona llega con un ofrecimiento, pero rápido. De un momento a otro siento que llega un hola, un hola. No sé por qué me dicen revisa tu teléfono. En cualquier momento me dicen un hola o un emoji o un te desbloqueo de un de repente a otro. Me dicen mucho las cartas que esta persona se la pensó mucho en escribirte. Y me viene mucho la canción que tiene el cover Reiki de estos celos, pero es una canción de Vicente Fernández. Siento que esta persona esté donde esté, viva la vida en rosa, que viva, se enloquece el hecho de no estar cerca de ti. Y no sé por qué siento a alguien precisamente en esta lectura o que le cuesta mucho trabajo bajar de peso o siento a alguien que se fija mucho en su peso o está viendo la báscula. No sé por qué esta información me está llegando o alguien también que como que su cuerpo es muy importante para su trabajo o sea una persona que simplemente se fija mucho en el cuerpo, pero también sea una persona muy mental o que siempre esté estudiando, 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 estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y siento mucho la obsesividad en esta lectura. Obsesividad, por ejemplo, alguien que si no hace algo sienta que le va a dar la mala suerte. Te digo superstición se me viene también alguien supersticioso. Me dicen aquí las cartas que esta persona la veo que va a ser un acto como de la nada. Así de repente aparece y tú te vas a quedar como what? Siento también una persona que le costó mucho trabajo como que no sé por qué veo a alguien mirándose en el espejo y como practicando lo que te va a decir. Como que así hablando sola o hablando solo. Dime por favor en comentarios si a ti te ha pasado que habla sola o habla solo, pero yo siento mucho esa frecuencia. Siento que esta persona es como si te quisiera invitar a algo y también me dice no sé lo que vaya a pasar entre tú y yo, pero te quiero cerca de mí siempre. No sé qué vaya a pasar entre tú y yo, pero te quiero cerca de mí siempre. Eso es lo que me viene a la cabeza. Voy a sacar una carta de Lenorman. Bueno, también aquí siento factores religiosos y también siento mucho como alguien que carga algo corazón. No sé, alguien que carga aquí algo, algún elemento religioso o alguien que carga desde el principio. Yo te dije que veo a alguien como supersticioso y me viene mucho la letra C, A, B, C, D, E, F. Voy a fijarme en las otras cartas qué letras estoy viendo. Estoy viendo H, estoy viendo la J, la A, la L, la E, puede ser nombre, apellido o no sé por qué me dicen esas iniciales. Y siento también aquí como que esta persona históricamente, yo no sé quién fue su papá o su mamá, es como si tuviera que repetir algo, algo que hizo su papá o su mamá o tuviera que romper un patrón o seguir algo de la familia. Puede ser que tenga un negocio familiar, no sé, o cuidar mucho a la familia porque me viene mucho la energía de la familia. Y me dicen mucho buena suerte, buena suerte, pero veo también esta persona es muy miedosa. Fíjate, puede aparentar, yo soy bien valiente, yo todo lo puedo, yo todo, yo soy el chingón de la película, la chingona de la película. Pero en realidad tú representas un miedo tremendo, pero a la vez representas la suerte. Tú representas como ese pepegrillo, como esa conciencia para esta personita, me viene también el dos. Y siento también alguien que ha llorado mucho, pero de esos llorar, 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 llorar así hasta gritar. No sé si esta persona, siento que esta persona lo llegó a vivir, pero haz de cuenta de esas personas que se limpia las lágrimas y dice, estoy bien, estoy bien, y sigue adelante, y finge, dos que tres personas puede llegar a, fíjate lo que te voy a decir, pon atención que ya voy a terminar. Pueden saber que esta persona sufre, mira la serpiente. No te voy a negar que esta persona puede ser una energía que es muy mala o alguien muy bueno, ¿ok? Es alguien que tiene esas dos vertientes en su personalidad. Alguien que puede ser el ángel más divino del universo y alguien muy, muy malo, que puede llegar hasta las últimas consecuencias. Siento aquí que, no sé por qué siento tanto el stalker, ¿ok? Y alguien que, con su lengua, puede decir unas cosas bien horribles, y siento que también esta persona pudo haberte llegado a lastimar de una manera terrible. Como cuando más lo necesitabas o más lo necesitabas, no estaba ahí. Siento que esta persona, no te voy a negar que tiene que cortar con varias cosas para poder estar contigo, y tú también. Y siento que hasta te puede llegar a dar miedo. Siento que esta persona ha llegado a pensar, pues es muy linda conmigo y es muy lindo, pero, pues me da miedo. O sea, si yo le doy una chance otra vez, me da miedo. ¿Qué tal si le doy la chance y me da la apuñalada por la espalda otra vez? O me deja ahí, me abandona. No sé, como que esta persona te abre las heridas bien feo, corazón. Mira, voy a cerrar esta consulta. Me dicen mucho, me dicen, independientemente de esta persona, yo veo que en los próximos días, para ti tú vas a lograr una meta que te habías puesto entre ceja y ceja. Siento mucho como, o te van a probar algo en cuestiones de banco, o te van a ofrecer un trabajo, o te van a dar un dinero que te deben, o algo que estaba estancado se mueve. Y siento que eso es algo que te va a dar mucha estabilidad. A, B, C, D, E, no dejo de ver la E, y veo una llave, alguien que te da una llave, veo una llave y veo como un departamento, corazón, una llave, un departamento, o una casa muy pequeña. Siento también mucho, no sé, me llega mucho el olor a un perfume que huele delicioso y me llega mucho el olor de un café, café, té, canela. No sé por qué me dicen jengibre, a lo mejor porque estoy tomando té de canela con jengibre. Pero eso estoy sintiendo. Y no sé por qué siento a alguien que se le inflama muchísimo el estómago cuando está nervioso o se hincha mucho, no sé, eso es lo que está viniendo a mi energía. Y veo también la C. Veo un viaje que se aproxima, eso es lo que veo mucho, un viaje. Voy a sacarte mensaje de Los Ángeles. Y antes de que me vaya, se me olvida, te digo que canalicé la canción de estos celos de Vicente Fernández y me dicen tres, tres, tres. Algo va a pasar, algo, tres. Y quiero que afirmes y digas con esta firmeza, cierre los ojos y quiero que afirmes. Yo me quedo con los brazos abiertos para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Yo aclamo mi verdadero potencial y estoy viviendo mi verdadera realidad de amor, de triunfo. Tengo todo lo que he anhelado y diariamente recibo todas las bendiciones del universo. Gracias, universo, por estas bendiciones y bendigo todos a mi alrededor y bendigo todo lo que llega a mi vida. Gracias, gracias, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué nos dice Los Ángeles. El ángel de la verdad. Pues aquí también siento que va a salir una verdad. Sí, sí o sí, sale una verdad. Sale una verdad. A la luz. Y me dicen libertad emocional. Me dicen la libertad de estar juntas, libertad de estar juntos. Me viene también un unicornio, mucho un búho, ¿eh? Mucho un búho. Este animal de poder que estoy sintiendo mucho y los conejos, a lo mejor porque estamos en el año del conejo también. Me dicen mucho en la noche. Y me dicen, te vas a sentir emocionalmente libre porque también siento a alguien como si tú fueses a hablar con esta persona y te sientas así como liberada. Siento esa sensación. Y, ¿qué te dicen Los Ángeles para terminar? Todo depende de ti. Y me dicen, sí, sí, sí. Nada más me dicen mucho como consejo, Tus Ángeles, que dejes que esta persona escucha. Más que hables, escucha. No reproches. Porque siento que a muchos ya le quieren cantar la cartilla, corazón. Le van a escribir ahí el versículo bíblico que tú y que esto, que esto otro. Pero si a alguien le costó un trabajo acercarse a ti, deja, escucha primero, corazón. Yo sé. Escribe. Si tú le quieres decir algo, escribe y ya llegará el momento que esté enfrente y que le diga lo que le tienes que decir. Pero me dicen, espérate primero y escucha. Viene una oportunidad y un cambio. También siento una oportunidad para ti de cambios en muchos sentidos, laboral, físico, emocional. Es como si tú fueras una nueva yo, una nueva tú, un nuevo ser. Y te dicen aquí, tú y tus seres amados están a salvo. Me sale la energía de cáncer. Me sale tu trabajo duro. Está siendo pagado la energía de Capricornio. Y una última, la energía de Géminis. La respuesta que tú estás buscando está en camino. Bueno, corazón, ahí está la consulta. Yo te amo muchísimo. Quiero verte feliz. Quiero verte triunfal. Ya sabes, hay que afirmar, hay que decretar. Y por aquí apunte otras afirmaciones. Recuerda que afirma esto. Yo soy maravillosa e increíble. Yo vine a este mundo a disfrutar todas las bendiciones de este mundo y el universo tiene para ofrecerme. No hay nada que yo no sea suficiente para experimentarlo. Yo soy suficiente. Y vas a afirmar, yo soy maravillosa. Yo soy maravilloso. Yo soy inteligente. Yo soy capaz de hacer todo lo que yo quiera. Y si lo puedo concebir, también lo puedo manifestar en mi realidad. Y si simplemente lo deseo, simplemente lo tengo. Como la canción de Ariana Grande. Ahí, ¿cómo dice? Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. I got it, I have it. Así, corazón. Y sin esfuerzo. No tienes que hacer esfuerzo. Ya lo tienes. Corazón, yo te amo. Por favor, escríbeme tus comentarios. Recuerda que al final del mes yo te voy a decir quién se ganó esta sesión gratuita. Gracias a toda la gente que me ha reportado las cuentas falsas. Sígueme en TikTok. Sígueme en Facebook. Tengo muchos regalos y sorpresas para ti. Gracias. Recuerda suscribirte y comparte el video si te gustó. Hasta la próxima.